como todo el mundo sabe yo soy vegano lo que significa que no como carne pero en casa convivo con dos personas muy carnívoras y es muy difícil en primer lugar está raptor que mata todo lo que se mueve es que es un reptil se lo come todo no dejan un animalito con vida antiguo en esos años voy a tener si sabes que ya no quedan peces aquí ya no quedan y te esperate que aún queda espera que me ha tocado un súper bueno este no voy a hacer es que llevas cinco años pescando en el mismo da igual que buscar uno bueno madre mía que no quedarán animales aquí pero bueno como un vegano yo voy aquí a plantar mis semillitas a ver si crecen lo único malo que tarda mucho en crecer es verdad no había peces voy a pescar aquí alimento de bien que no crees que todo alimento un poco no pesca tampoco aquí ha decidido me voy a mudar al piso de arriba y voy a tener mi propio huerto por pesados vale he pescado raptor raptor ahora quien está mirando víctor y si matamos a los animales del corral y así nos lo comemos que me quedo con hambre me estoy quedando sin alimentos para todo este mes y así no se puede vamos a por ello no creo que diga nada no sé que son sus mascotas y tal vamos comida es comida comida es comida comida yo lo primero y comenzamos a hacer un festín el mega festín es una vez de la verdad y los Coñeos también ahhhh y también la verdad ahhhh si te persigue y corre el raptor porque me está pegando las uvas es el galeo que estás haciendo ahhh ahhh no me persigue me no hay plaza ahhh ahhhh ahhhh nos están siguiendo los animales danquerones ahhh si son agresivos ahhhh no me siguen pero que habéis hecho se quieren pegar de nosotros que me estan pegando a mi tambien que quieren venga hay que acabar con ellos que me van a matar que me matan que me matan que me estan atacando los animales a la casa pero que ha pasado alguien ha visto algo las vacas estan todas cabrias los pollos y los cerdos todo quita esta cama que quiero ver ostras! hasta las abejas y porque van tan rápidos ostras! esta es tu culpa raptor mira como esta la derechina mira como estan dando vueltas ¡Oh! pero que pasa mira los cerdos es que ellos pasa por comer animales que se han enfadado Yo sé por qué Es que se han ofendido por la cara de Cénix ¡No! ¡No! ¡Pobre Cénix! ¡Ayúdame, Víctor! ¡Es a Raptor como ofrenda! ¡Vale, vale, vale! Ya sé, Raptor, tenemos que sacar el kit Para urgencias y emergencias Tengo aquí un ofre escondido Llegamos ¡Y tenemos armaduras! ¡Hombre, las escondo para emergencias como esta! ¡Pillad vuestras cosas! Y vamos a la batalla Tenemos que luchar contra Oye, oye ¿Ha entrado una abeja? ¿Por qué estoy encontrando una abeja? Es que cuando he entrado me la he traído ¡Ah! ¡Hombre! ¿Pero por qué me pica a mí? Si no ha hecho nada ¡Váganle, mátala, mátala, mátala! ¡No, pobre abeja, pobre abeja! ¡Ya está, asesinada! ¡Os han cabreado de verdad! Están todas muy enojadas afuera Vale, chicos, tomaos las pociones Y vamos a hacernos respetar ¡Como buenas han matado! ¡Ah! ¡A mí no me pegas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me matan! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me matan! ¡Qué sigue! ¡Me están pegando! ¡Me vais a mí! ¡Junca os he comido! ¡Pero qué no es buena idea, Víctor! ¡Esto está lleno de animales! ¡Los animales están enojadísimos! ¡Pero sí! ¡Qué! ¡No es cierto! ¡Por qué no los comemos! ¡Por qué estamos jueves y los jueves comemos carne! ¡Qué buena idea! ¡Nos matamos y luego nos los comemos! ¡Claro! No, si te fijas no nos dan comida ¡Es verdad! ¡Pues me como las patatas! ¡Claro! ¡Las patatas sí! A ver, vamos a investigar los otros tipos de animales A ver si se han enfadado todos ¡Ey! ¡Tenéis enojada a Fénix! ¡No! 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 ¡Esto es un animal pacífico! ¡Que no os voy a atacar! ¡Que era broma! ¡Esto es otro gato! ¡Mira a tu novia Fénix! ¡Mírala! ¡No es una novia! ¡Veis que ya no ataca! ¡Ala! ¡Y eso se escapa de ti! ¡No se escapa de mí! ¡Esta conmigo! ¡Se escapa de ti! ¡No! ¡Ala maté! ¡Esa es asesinado! ¡Esa es asesinado! ¡No lo monto! ¡Oye! ¡Pero no os matéis! ¡Inútiles! ¡Vamos a ver si todo el reino animal se han enfadado de verdad con nosotros! ¡Venid! ¡Venid por aquí! ¿Cómo probamos? ¿Cómo probamos? Eh... ¡Pues no sé! ¡Tenemos que ir a buscar a los reyes del reino animal! ¡A los tigres! ¿Cuáles son los reyes del reino? ¡Los tigres! ¡Los tigres! ¡Los leones! ¡Los leones! ¡Claro! ¡Aquí tenéis al rey león! ¡Aaah! ¿Esto qué es? ¿Qué haces, Azenis? Si tú eres un gato... ¡Urrr! ¡No, yo soy todo un león! ¿Los peces han de haber cabreado también? ¿Los peces estarán enojados? No, conmigo no están enojados porque yo los muendo bien. ¿Ves cómo no? ¡Aaah! ¡Un calamar gigante! ¿Dónde? ¡Mostras! ¡Un Kraken! ¿Por qué es tan grandote? ¡Es un Kraken que se ahoga el mismo! ¡Ah, pues nada! ¡Ya me cojo las sobras yo! ¡Mmm, qué ricas! Oye, oye, pero yo antes he visto algo ahí muy peligroso. ¡Con los ojos muy rojos! ¡Con los ojos! ¡Es un cerdo! ¡Es el Esparta! ¡Viene enojado! ¡Mira! ¡No, Esparta! ¡No le peguen! ¡Eso no es! ¡Shh! ¡No gritéis! ¡Los van a huir! ¡Que estaban aquí! ¡Hala chilencio! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, son esos! ¿Los veis? ¿Qué? ¿Qué son? ¡Son buenos cerdos! ¡Son buenos cerdos! ¡Son su panda! 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 ¡Cuidado! ¡Solver! ¡Alcerno! ¡Salta fuego! ¡Solver! ¡No mueren! ¡Vale! ¡Vamos a intentar negociar! ¡A ver, a ver, a ver, chicos! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que queman el bosque! ¡Que queman el bosque! ¡Que queman el bosque! ¡Mátalos! ¡Son humanos! ¡Son moros! ¡Son moros! ¡Vale! ¡Tengo problemas! ¡Me he quedado sin spa! ¡Y yo me estoy muriendo! ¡Pero! ¡Sí, yo también! ¡Estamos atando el río este! ¡Se está quemando todo! ¡Hola, soy Legolas! ¡Soy el dios del arco! ¿Por qué debemos escapar de aquí, chicos? ¡Dememos irnos! ¡Sí! ¡Que si no! ¡Ay, ya sí! ¡Como podemos sustituirar todo esto! ¡Axi! ¡Me va a matar! ¡Que me mata! ¡No! ¡No mates a Víctor! ¡Te saluda, Víctor! ¡No! ¡Pero que me he muerto! ¡Pues porque te ha matado Raptor! ¡Pero porque me mata el Raptor! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Te confundí con un burro, Víctor! ¿Qué? ¿Como me con uno? ¡Sí, sí! ¡Pero por qué viene a por mí! ¡Por qué viene a por mí! ¡No! ¡Es agresivo! Creo que la única manera de arreglar esto es que os comáis una zanahoria o algo así! ¡Aaah! ¡Qué malo! ¡Que estoy comiendo patatas! ¡Pero es una maldita! ¡Vale, dale! ¡No lo quiero comer zanahorias! ¡Pero si tengo que hacerlo por el mundo lo hago! ¡Que no! ¡Yo no quiero comer zanahoria! ¡Mejor carne! ¡Pescado! 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 ¡Víctor, mírame! ¡Me he subido en un burro! ¡Hala! A ver... A ver, a ver cómo lo has hecho ¡Ostras! ¡Ven! ¡A mí me echa! ¡No te puede... ¡No te puede morder si estás encima de él! ¡A Zenix trae alguna zanahoria! ¡Un burro asesinado! ¡A Zenix me sale! ¡No! ¡Ayuda, ayuda, chicos! ¡No! ¡Hasta las vacas me están persiguiendo! ¡Mira, mira! ¡Me tengo que subir a él! ¡Me persiguen! ¡Me persiguen! ¡Uy! ¡Qué risa! ¡Mira! ¡Ya no me ataca! ¡Es bueno conmigo! ¡Pero porque me están persiguiendo a mí! ¡Pero que yo no he hecho nada, pesados! ¡Que alguien tenga una zanahoria! ¡Dame la zanahoria, Víctor! ¡Las a una vez! ¡No! ¡No! ¡Pero que yo no solo tengo una! ¡No te la puedo dar! ¡Venga! ¡Entonces guíanos! ¿Dónde está la zanahoria para yo agarrar una y comérla? ¡Burro! ¿Dónde está? ¡Creo que tenía en casa! ¡En casa tengo! ¡En casa tengo zanahorias! ¡En casa! ¡Vale! 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 Es la tuya, es la tuya A la de tres Prometo no volver a comer carne Mi canaoria Tres Dos Uno Vaca Vaca Comete otra canaoria que es una patata inútil Dame, dame otra Vale, ahí está Ahí está ¡Ah! ¡No! ¿Qué? ¡Ha funcionado! Creo que acaba de funcionar eso El treno celestial A ver, ha funcionado Yo me lo juego ¡Que no hay animales! ¿Cómo que no? Sí que hay, sí que hay, sí que hay ¡Ah! ¡Estamos bien! Todos los animales están tranquilos ¿Habéis aprendido la elección? No comáis animales No los matéis Tenéis que respetarlos Mira, ¿ves? Por eso, yo desde ahora Prometo desde... Desde lo más fondo de mi corazón Prometo nunca más coger carnes Nunca más matar a nadie ¡Eh! ¡No! ¡Verdad! ¡Otra vez! ¡No! 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 No! No!